¿Qué tal estilo catas? Todos hemos estado en situaciones incómodas. Las situaciones incómodas son, en muchas ocasiones, innecesarias. Llevan a discusiones malentendidas y a problemas. No siempre debes extender las tensiones y confrontar a quienes solo buscan generar un conflicto. Una conversación incómoda puede tener diferentes causas, sin embargo, debes saber cuándo finalizarla. En este video te decimos cómo dar por terminado una conversación de manera educada, sin generar conflicto y saliendo como todo un caballero. Ponle final con audacia. Cuando la conversación se esté tornando incómoda y difícil de mantener, introduce una pausa o interrupción con firmeza, pero respetuosamente. Estira la mano con una sonrisa y di, fue un placer. Después agrega algo relevante de la conversación y termina con un sincero, estaremos en contacto. Después de ello, volteate, pero con naturalidad, camina unos metros, haz lo que te compete o inicia una pequeña conversación con otras personas. Mantén la calma. Al momento de terminar la conversación, es vital que mantengas la calma para que las palabras de despedida sean suaves y accesibles. No tienes que dar una explicación para terminar una conversación, pero si lo amerita, hazlo. No por obligación, sino por tu buena educación. Sea honesto. Ser simple, directo y amable al momento de terminar una conversación, le hace notar a la otra persona que tu tiempo está distribuido en muchas otras actividades y que tus intereses por el momento no son los mismos. Di que estás ocupado. Expertos aseguran que si la otra persona está en realidad interesada en hablarte o en reunirse contigo, va a esperar a que estés desocupado y encontrar el momento para volver a hablar contigo. Estar ocupado es una razón válida para posponer cualquier conversación. Y por último, pues sí que tienes que ir al baño. Es una técnica infalible para quitarse de encima una conversación peliaguda. Asegúrate de ir realmente al baño, a menos que quieras quedar como mentiroso. También funciona decir que irás a comer, a una reunión de trabajo o a recoger a algún familiar. Recuerden amigos, ante cualquier adversidad, la educación y la caballerosidad son tu mejor arma. Comparte estos consejos con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos activos a diario.